De mi pueblo yo salí con una misión profunda De llegar donde no emí con un mensaje de cumbia De llegar donde no emí con un mensaje de cumbia Suena el club bravos al millón, con toditos subandón Con troquitas delicosas andamos por San Antonio Alterando el ruido, esto suena ya en chingón Y pa' que sepa quien somos les traigo este cumbia Suena el club bravos al millón, con toditos subandón Con troquitas delicosas andamos por San Antonio Alterando el ruido, esto suena ya en chingón Y pa' que sepa quien somos les traigo este cumbia Suena que suena mamá, no traigo una troca alternatón Aquí no existe la NBA, todo esto es unión El club bravos al millón, ya se lo sabe y jodan Como nosotros ninguno, aquí no hay comparación Con troquitas mamá, no nos igualan ya Otras siempre andamos bien arriba pa' que guachen nuestras trocas Yo quemo mi llanta loca, lo que diga no me importa Nosotros somos club bravos y enfermos con la bandola Suena el club bravos al millón, con toditos subandón Con troquitas delicosas andamos por San Antonio Alterando el ruido, esto suena ya en chingón Y pa' que sepa quien somos les traigo este cumbia Suena el club bravos al millón, con toditos subandón Con troquitas delicosas andamos por San Antonio Alterando el ruido, esto suena ya en chingón Y pa' que sepa quien somos les traigo este cumbia También las bravas las radican por toditos San Antonio Andan moviendo nalguitas cuando empieza este cumbia Ya se la sabe y con quemando y llantando yo Con troquitas delicosas andando buena exhibición Con la cacuela que retumba Este cumbión, por San Antonio quien la zumba El club bravos Con la cacuela que retumba Este cumbión, por San Antonio quien la zumba El club bravos Suena el club bravos al millón, con toditos subandón Con troquitas delicosas andamos por San Antonio Alterando el ruido, esto suena ya en chingón Y pa' que sepa quien somos les traigo este cumbia Suena el club bravos al millón, con toditos subandón Con troquitas delicosas andamos por San Antonio Alterando el ruido, esto suena ya en chingón Y pa' que sepa quien somos les traigo este cumbia Cumbia Yau Seguimos bien firmes Toda la raza del club bravos También las gravas Especial dedicación para ellos Que siempre andan rifando por todos San Antonio Yau Dos VTH en el micrófono Cumbian para los del club bravos Y pa' las gravas un saludo Eee Yau 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 Gracias.